La Onda Oaxaca, noticias estatales, nacionales e internacionales y radio por internet las 24 horas, presenta. Este lunes, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, dio inicio a la construcción del andador semipeatonal Cruz de Piedra Carmen Alto, cuyo objetivo es generar un circuito que permita disfrutar a los ciudadanos de la capital y visitantes la belleza arquitectónica y colonial del centro de la ciudad. Bueno, pues obviamente está dentro del plan municipal de obras de este año. Lo decía desde hace un ratito, hay una inversión de más de 400 millones de pesos. Muchos de esos 400 millones de pesos están destinados a obra social, pero hay recursos, como es el recurso de Fonke, como es el recurso de Sedat, un centro histórico, que solamente pueden ser ocupados en el centro histórico. Y entonces pensamos en este proyecto que vendría a beneficiar mucho a las calles de nuestro centro histórico porque se privilegiaría el peatón. Y con esto obviamente nosotros creemos que se está mejorando a lo que ya tenemos. Los trabajos se iniciarán sobre la calle de García Vigil, específicamente en el cruce con la calle de Allende, por lo que será cerrada la circulación vial a partir de la noche del domingo 23 de noviembre y habilitándose alternativas para el paso peatonal. Posteriormente, los trabajos se extenderán a las arterias Jesús Carranza, Quetzalcóatl, hasta Cozijopi, así como la séptima y octava de Macedonio Alcalá, que en su momento serán cerradas a la circulación vial. Está devidamente consensuado y además, como yo lo decía hace ratito, vamos a acompañar la obra en todo este momento. Y aquí hay un gobierno sensible que obviamente estará evaluando, yo acabo de citar a toda la gente, para revisar si no tenemos problemas en cuanto a la ejecución del recurso, que es lo que a veces no se dice. Hay recursos que vienen de fuentes de financiamiento que te marcan tiempos de ejecución. Voy a revisarlo y además vamos a estar platicando con la gente. Y afortunadamente aquí vamos a empezar por calles. Técnicamente tenemos que empezar en esta esquina, por las pendientes y demás, y aproximadamente estamos hablando de que nos vamos a grabar por calles un mes. Entonces, en seis meses estaremos contribuyendo perfectamente la obra. Es por esto que la Comisión de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil implementará diversos operativos para apoyar a la población que realiza sus actividades cotidianas en la zona, disponiendo de vías alternas como las calles de Porfirio Díaz y Tinoco y Palacios, así como de Cinco de Mayo. Sobre el tema de los vendedores ambulantes, esto fue lo que contestó. En el andador turístico están los ambulantes que se autorizaron a la administración anterior. No hay ni un puesto más ni un puesto menos. Solamente la gente que tiene su licencia y que está en proceso de revocación y que obviamente nosotros traemos la otra ruta que habíamos platicado ampliamente que desgraciadamente no hemos conseguido los 70 millones. Pero son exactamente los mismos. Pero si ustedes preguntan a cualquiera de esas gentes, como periodistas, ustedes se van a dar cuenta que tienen licencias autorizadas en los últimos tres meses de la administración anterior. Y que fueron canceladas por la Comisión de Vía Pública. ¿Pero qué ya tienen que hacer? Bueno, obviamente que tiene que haber un proceso legal y jurídico si no podemos ser acusados de abuso de autoridad. Pero no hay un solo puesto en el centro histórico que no tenga su permiso y la mayoría, puedo asegurarte que el 99% fueron otorgados en los últimos tres meses. El andador semipeatonal Cruz de Piedra Carmen Alto contó con la aprobación y respaldo total del Instituto Nacional de Antropología e Historia en su diseño e implementación. Además de la participación y aceptación de vecinos y diversos sectores de la sociedad como ecologistas, personal con discapacidad, transporte público concesionado, adultos mayores, diversidad sexual, deportistas, turismo, entre otras. Reportó para La Onda Oaxaca, Wilfrido Hernández.